Hola mijoneros y mijoneras, pues en la reseña de hoy os traigo un manga sonen de una autora que no ha tenido mucha suerte en nuestro país, así que vamos a descubrir más cosas sobre este manga. Una sonrisa hasta el fin del mundo es un tomo único de Tanabe Yeloi, licenciado por Milky Way Ediciones. El manga se publicó en el 2012 en la revista Shukan Sonen Sunday. La edición es igual que la japonesa, la portada la verdad es que es preciosa. Sobre la manga que podemos decir que es de Tokio, bastante conocido en Japón debido a su manga debut en el 2004 que se llama Kekaisin, un manga sonen bastante largo con 35 tomos y con un anime de 52 episodios entre el 2006 y el 2008. El manga fue licenciado por Ibrea pero no tuvo mucha suerte y en el 2014 canceló su publicación por las ventas bajas y sobre todo por que veíamos una situación en el manga todavía por aquella época no muy buena. Ojalá algún día pues se animen a retomar este título que la verdad merece mucho la pena y la verdad es que se canceló justo cuando quería yo comenzar este manga así que ojalá se animen algún día a retomarlo. El manga de esta reseña nos cuenta como el mundo se ha sumido en la oscuridad y se dirige a su destrucción. Aparecen unos personajes bastante temibles y peculiares a los que la gente llama demonios debido a los tatuajes o marcas que llevan en el cuerpo. En este tomo seguimos las andanzas de un demonio y una niña que aparece repentinamente en un pueblo para salvarlo de estos temibles demonios. Bueno pues este tomo único la verdad es que me ha gustado, me gustó en su día y ahora que lo he vuelto a leer la verdad me encantó sobre todo el diseño de los personajes, la temática del argumento. La verdad es que sí, me ha gustado muchísimo pero creo que es tan fugaz, un tomo único para una historia así es tan fugaz que no sé, una serialización un poquito más larga hubiese estado fantástica para desarrollar muchísimo más la trama. Ya os digo que es tan todo tan rápido y tan fugaz y sin explicar bastantes cosas de la trama que eso quizás es lo malo de este tomo único. Pero por lo demás me ha encantado, la verdad que ya os digo que a mí la temática demonios y okais me apasiona y bueno pues es que no sé, la verdad es que me ha gustado el dibujo, es muy cautivador, es muy atractivo. De hecho el protagonista se parece a Yajiko de Naruto, muchos dicen a Naruto, otros dicen a Yajiko pero sí que tiene una idea de Yajiko. Y el tatuaje que tienen estos demonios la verdad es que es muy bonito, me encanta. Y en sí la historia está muy bien, es un poquito desgarradora y bastante dramática de estos dos personajes. Me encanta mucho como se trata el tema de la discriminación religiosa, un poco el temor de las cosas nuevas. Y como somos los humanos, siempre rechazamos lo nuevo o lo desconocido. Y también me ha encantado mucho el protagonista como protege la sonrisa de la niña que le acompaña. O sea, en sí el mensaje es la protección de la sonrisa de la persona más importante de alguien. Y eso me ha encantado. Y ya os digo que me ha gustado mucho, es bastante curioso. Y nada, yo lo recomiendo muchísimo. No ha tenido la autora, no ha tenido mucha suerte en nuestro país con Ken Kaisi. La verdad es que Ken Kaisi es un anime que me gustó muchísimo. Y el manga pues no, yo también no me lo he leído el manga y quería habermelo comprado sabiendo que Andrea lo había traído. Pero bueno, pues era una época un poco difícil para los que comprábamos manga y los que nos quedamos sin trabajo. Así que pues la verdad es que este tomo al menos se agradece y que sigan apostando por esta autora en España, aunque Kaisi no haya tenido mucho éxito. Y ojalá y Brea pues también se decida seguir con ese manga, ya que bueno, como ha salido este tomo único, pues a ver si se atreve a seguir ese manga. Y hasta aquí la reseña de hoy, va a ser una reseña cortita y eso me gusta. Y pues nada, si os lo vais a coger o si os ha interesado, pues dejadme en los comentarios. Si lo habéis leído, pues también dejadme vuestra opinión sobre este tomo único. Y pues nada, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, pues compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mátale!